Hola gente hermosa, espero que se encuentren muy bien, soy Aria Animada en el video de hoy y como dice el título tenemos un top 5 o un top 5 de los mejores primeros capítulos que resumí el año pasado o sea el 2022 y basados en mis gustos personales y bueno tampoco tanto es solo un ranking de los 5 mejores porque la verdad que el año pasado no resumí tanto anime como pensé antes de comenzar y si te gusta este tipo de contenido te invito a hacerle click al pulgar arriba y suscribirte que es gratis y me ayuda un montón a punto de entrar a este ranking o top 5 fueron el primer capítulo no olvidemos que solo estamos jugando por así decirlo el primer capítulo retomando a punto de entrar a este ranking o top 5 de mejores primeros capítulos fueron a Mame y Liquores de Recoil así muy por encima nada más tuvieron ambos un correcto comienzo pero les hacía falta chispa otros que estuvieron a punto de entrar y que me duele mucho que no estén pero bueno había que elegir 5 uno es Spy Family que inicia muy bien con la misión de Tasogare en busca de una familia y toda su aventura con Anya la niña que lee la mente creo yo que lo que me hizo renegar Anya en el primer capítulo lo va compensando en los siguientes y más cuando se forma la familia, madre, padre, niña y hasta el perro inicia muy bien pero tiene un mejor desarrollo según yo creo que le faltó un pelín para entrar al top 5 y otro es uno de mis favoritos del año pasado, Romantic Killer en esta te hace renegar Liri o Lili, el Hada Amarillo pero en este caso y a pesar que está planteada bien la trama no te muestra nada de lo que va a ser en realidad porque tiene un genial desarrollo y de verdad es un anime que recomiendo mucho ahora sí y sin más preámbulos vamos al top 5, top 5 de mejores primeros capítulos de anime resumidos en el 2022 resumidos en este canal, aclaro Puesto 5, Tomodachi Game en este anime presenta bien a su protagonista sus necesidades por qué actúa como actúa y hace que empatices con él junto con su grupo de amigos entran a un juego sin su consentimiento en donde básicamente los tienen secuestrados pero es evidente que el valor de la amistad tiene un límite cerca del suelo ya que por medio de pensamientos del protagonista nos damos cuenta que alguien del fiel grupo de amigos y bueno este muñequito también que les cuenta los metió en esto y a medida que pasa el capítulo y el primer juego vamos enterándonos juntos con el protagonista que la amistad no puede ante el egoísmo por lo que al final del capítulo el protagonista decide joder el juego rompiendo una regla cosa que te hace querer saber qué va a suceder en los próximos capítulos una cosa que la caga es que te muestra que hay como una especie de control en donde hay unas chicas que los ven a ellos y que parece que les leen el pensamiento no sé, a mí me pareció como nada necesario para el primer capítulo el primer capítulo funciona muy bien sin eso sin esa escena, sin esa observación no funciona mucho esa escena porque te saca un poco de la realidad del protagonista en ese momento y la temática se ve muy interesante la supieron desarrollar de una buena manera en el primer capítulo en el puesto 4 tenemos a Blue Look un anime de deportes que bueno no voy a volver a resumir porque ya lo hice y les dejo la lista abajo en la descripción podría entrar en un puesto más alto aunque para mí estos puestos están como medio compartidos menos el 2 y el 1 obviamente está en el puesto porque tiene un buen arranque un protagonista frustrado que busca superarse metiéndose en un secreto y extraño programa para sacar al mejor delantero del mundo y el primer desafío al que se enfrenta te mantiene atento a lo que sucede porque tiene que ver con un tiempo en descuento que el protagonista parece que va a perderlo todo al último segundo pero revierte su suerte demostrando que no solo es bueno sino que tiene estrategia el anime te da todas las herramientas para querer continuarlo y saber cómo avanza el protagonista en el programa es diferente a los deportes porque siempre ves el deporte tipo torneos, equipos de chicos de secundaria y cosas así y este como que le dio una vuelta de tuerca diferente y por eso y más que el primer capítulo ya de por sí te atrapa a pesar de ser diferente a los típicos animes deportivos por lo menos los pocos que yo vi puesto número 3 en este puesto tenemos a un primer capítulo que me encantó porque tiene de todo muy dramático a la telenovela Jojo's Bizarre Adventure señores tiene de todo un sorallo pero pobre y resentido que quiere arruinarle la vida a Jojo's el heredero de una gran fortuna para eso se hace el buenito con el padre pelea sucio y esta vez a su interés romántico esto último hace enfadar tanto a Jojo's que le da una paliza pero Dio es mucho más perverso y le piensa seguir jodiendo la vida a Jojo's no olvidemos la estética única de Jojo's que en este arranque compra a cualquiera no sé ustedes pero a mí me encantó el arranque tiene de todo puesto número 2 en el puesto número 2 y es obvio que Chainsaw Man está a la altura haciendo que empatices con un pibe que no tiene nada solo la gran deuda que le dejó su padre y a Pochita quien es todo su demonio mascota la tierna relación que mantiene con esta te llena de ternura y compras el dúo al toque pero bueno Dengi tiene tanta mala suerte que lo matan junto a Pochita dije que no iba a hacer un resumen y lo estoy resumiendo bueno la cosa es que te genera un montón de sentimientos y después la rompe con esa explosión de sangre viendo al Chainsaw Man con una animación del carajo y ahí nomás ya te compra totalmente también ese final con Makima adoptándolo como su mascota y cambiándole la vida dándole otra vida al hasta ahí pobre Dengi y es por eso que se lleva este segundo puesto llegamos al primer puesto de este ranking de este top 5 puesto número 1 sin tanto preámbulo Cyberpunk Edge Runner el amo absoluto de los primeros capítulos de la temporada 2022 si pensás que a Dengi le pasaron cosas es que no saben todo lo que le pasa a David Martínez y sin mostrarlo tanto con un flashback las cosas le suceden en el primer capítulo y de todo ese universo futurista no hay una voz en off que te va explicando cómo funciona ni nada te lo muestran y muy bien con una estética muy acorda al anime a la historia, al juego otro pibe que lo pierde todo cuando pierde a su madre intenta vender ilegalmente un implante militar para subsistir y al pibe no se le da y como no puede venderlo sucede este hermoso punto de giro e inicio de todo que es implantarse esa arma militar cambiando él mismo su vida no hubo ningún milagro ni de Dios ni del demonio fue él el que lo decidió dejando un final de capítulo digno de enganche total no sé pero yo vi ese primer capítulo y dije wow esto no puede estar mal y encima son solo 10 capítulos y eso es todo ¿qué te pareció? ¿te gustó o no te gustó? ¿viste alguno? ¿pensás ver alguno? ¿cuál sería tu top 5? déjenmelo saber en los comentarios que los voy a estar leyendo recuerden que solo hablo de los primeros capítulos pronto haré un video de todo lo que vi y si me gustó o no no te olvides de darle like suscribirte y toda la cosa recuerden que son personas muy valiosas y gracias por llegar hasta acá ¡Mátanel!